¿Qué es el currículum? Hemos mencionado que nuestro libro de texto en la educación cristiana son las escrituras o las sagradas escrituras porque es la palabra de Dios. No contiene, sino que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el currículum básico de la educación cristiana es la Biblia. Debe enseñar información y datos cognositivos, pero que también el currículum debe ser práctico y aplicable a la vida diaria. Debe ser un currículum que se presta a métodos de enseñanza que favorecen la participación activa de los alumnos. Su propósito principal, recordemos, que es la transformación de vidas. Hay varios tipos de currículos religiosos. Algunos son preparados según el sistema en el cual todas las agrupaciones de la iglesia estudian el mismo tema. Es decir, todas las clases o todos los grupos están siempre estudiando el mismo tema. Otros tipos de currículum proveen para el estudio en toda la escuela bíblica del mismo pasaje bíblico, pero con énfasis diferente para cada grupo. Es decir, el currículum toma un pasaje, es el mismo pasaje, pero de acuerdo a las necesidades y a las características del grupo, entonces enfatiza, ¿verdad? Empatiza las necesidades de cada grupo. Otros son abiertos con varios temas preparados y el alumno, no importa su edad, puede escoger el tema que quiere estudiar. Entonces, este tipo de currículum se adapta especialmente, ¿verdad? O este currículum abierto se adapta para las distintas formas en que podemos agrupar, como les decía. Entonces, si algunos están interesados en un currículum que trata de la familia, pues irán con el tema de la familia, otros quizás están interesados con doctrina, irán con el tema de doctrina, quizás otro currículum está presentando lo que es liderazgo, irán con el tema de liderazgo, ¿verdad? Y entonces hay diferentes enfoques de currículum. La iglesia puede usar el tipo de currículum que le convenga. Si no hay literatura disponible para el tipo de currículum que la iglesia quiere ofrecer, entonces la iglesia puede preparar su material si hay personas calificadas en la iglesia que lo puedan hacer. Pero siempre es más fácil, ¿verdad? Usar la literatura ya preparada. Entonces, hay algunas características más que yo quisiera mencionar, ¿verdad? Acerca del currículum que estamos usando, como dice acá, que sea bíblico, que sea práctico. Y cuando digo bíblico, yo quiero mencionar que presente vivo el Evangelio, ¿verdad? Que presente vivo el Evangelio. Eso es bien importante, porque a veces tenemos un currículo que no presenta a Cristo. Hemos hablado que queremos una educación que realmente sea cristiana. Por lo tanto, el currículo debe presentar de una manera viva, de una manera fresca y de una manera profunda a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el alumno pueda tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo al estar siendo instruido en la iglesia, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso, que presente vivo el Evangelio. Además, que sea un currículo sistemático y equilibrado, que incluya todos los temas, porque a veces hay currículums que no incluyen todos los temas, ¿verdad? O que no abordan temas que realmente son necesarios y prioritarios en el contexto donde estamos, entonces, sirviendo. Entonces, como educadores, debemos revisar que el currículum que vamos a utilizar, entonces, presente todos los temas, o sea, versátil en cuanto a las temáticas, ¿verdad? Que la iglesia requiere o que requiere la vida cristiana, porque a veces incluye nada más ciertos temas y el currículum es bastante corto. Entonces, debe de incluir toda la temática, porque recordemos que lo que no se enseña, entonces, produce ignorancia en el alumno. Hay tres características del currículum, o podemos decir así, que el currículum es explícito, el currículum también es implícito y existe el currículum nulo. Cuando hablo de que el currículum es explícito, me estoy refiriendo a que todo lo que está en la Biblia, nosotros lo estamos enseñando. Explícito es el contenido bíblico que nosotros, entonces, estamos transmitiendo y estamos enseñando. Ese es el contenido explícito. El contenido implícito es aquel contenido que tiene que ver con factores relacionales y psicológicos que también forman parte del contenido, ¿verdad? Pero que el maestro no tiene la intención, ¿verdad? De enseñar, pero que en el ámbito o en el proceso de estar enseñando y el alumno aprendiendo, el alumno se apropia de ese contenido, del contenido implícito. Por ejemplo, el maestro tiene una forma de orar y tiene determinadas palabras para estar orando. El maestro no tiene la intención de decirle al alumno, ora como yo oro y usa las palabras que yo estoy usando al orar. Pero la mayoría de nuestros alumnos van a aprender a orar y a usar nuestras palabras que nosotros estamos utilizando para orar. Eso es parte del contenido implícito. El alumno también se va a comportar y a veces hasta llega a hablar y a veces llega hasta vestirse como su maestro. Eso es parte del contenido implícito. Hace algún tiempo cuando tenía a mi hija en el kinder, ¿verdad? Y todos mis hijos que han pasado en el kinder casi tienen pues mucho del contenido implícito de sus maestros. Por ejemplo, mi niña que ahora ya no es tan niña, ¿verdad? Ya está una señorita de 22 años. Entonces, ella cuando estaba en el kinder me decía, Peiname como mi maestra y dame una bolsa que sea como la de mi maestra. Y quiero una bata, de esas batitas que usan las educadoras, ¿verdad? Porque ella quería ser como su maestra. Hablaba como su maestra, quería vestirse como su maestra. Y me llegó a pedir, ¿verdad? Que quería peinarse y que le cortara el pelo porque así lo tenía su maestra. La intención de la maestra no era que mi hija se proyectara como ella. Pero eso es parte del contenido implícito. Y cuando estamos hablando del contenido o del currículum, está el currículo explícito, que es realmente lo que queremos enseñar, lo que queremos transmitir, lo que la Biblia dice, lo que tenemos en nuestros manuales de enseñanza, nuestros manuales bíblicos o la literatura que nos provee determinada editorial, ¿verdad? Eso es el currículo explícito. Pero como maestro, también tengo un currículo implícito. Y existe el currículo nulo. El currículo nulo es lo que se debe de enseñar, pero no se está enseñando. Y era lo que yo les decía que está causando ignorancia en nuestros alumnos. Hay infinidad de temas que nuestras iglesias no estamos enseñando y las tenemos en un currículo nulo. Cuando digo así, entonces es que están nulificadas esas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, nuestro currículo debe ser sistemático, debe ser equilibrado y que incluya todas las temáticas, especialmente aquellas temáticas que son prioritarias y necesarias en el contexto donde estamos ministrando. Y la vida cristiana requiere, ¿verdad?, requiere que incluyamos todos los temas, todos los temas, todas las enseñanzas que la Escritura nos presenta. A veces nos gusta más enfocar temas que hablen del amor, ¿verdad?, del amor, pero dejamos fuera temas que a veces nosotros consideramos fuertes, como la restauración, como enseñar acerca del pecado, sus consecuencias. Y hay cosas que a veces no queremos enseñar. O hay temas que como cristianos todavía se consideran tabús y que la sociedad entonces sí los está enseñando, sí los está abordando, pero de una manera no bíblica, sino todo lo contrario, ¿verdad?, antibíblica, con valores antibíblicos, y la Iglesia entonces tiene esos temas o tiene esas enseñanzas dentro de su currículo nulo. Entonces, el currículo, aparte de bíblico, de práctico, el currículo tiene que presentar, el mensaje del Evangelio tiene que ser cristocéntrico, el currículo tiene que ser sistemático y equilibrado, que incluya todos los temas. Eso es algo que estoy recomendando acerca entonces de la temática que vamos a enseñar dentro de nuestras iglesias, acerca del currículo. Lo mejor, lo más ideal es que la Iglesia, ¿verdad?, prepare sus propios materiales, prepare su propio currículo, pero si no lo tiene, tendrá que buscar en las distintas editoriales es una literatura, entonces, que reúna estos criterios. Y algo más que quiero agregar, ¿verdad?, es que su currículo esté de acuerdo con su denominación, porque muchas veces estamos enseñando o tenemos un currículo que es diferente a la denominación a la que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, yo soy bautista, ¿verdad?, de la denominación bautista, entonces, el currículo que yo voy a utilizar es de la denominación bautista y normalmente conseguimos ese tipo de currículo en la editorial bautista, ¿verdad? Pero hay otras denominaciones, entonces, recomendamos, recomendamos que su currículo vaya de acuerdo a su color doctrinal, a su color doctrinal, ¿verdad?, que sea bíblico, pero que también yo sé que tiene que ir de acuerdo, ¿verdad?, a su denominación. Ese es otro requisito o otro criterio para elegir el currículo. Y podrán haber otros más, ¿verdad?, podrán haber otros más, pero considero que esos son los básicos, los elementales, quizás tendremos que considerar el costo, ¿verdad?, quizás considerar si es atractivo, si es, podemos decir, innovador, pero son, para mí, elementos secundarios. El costo también, porque muchas iglesias quizás no tengan, ¿verdad?, para comprar un currículo que es bastante oneroso, tenemos que cuidar ese aspecto. Entonces, esos son algunos criterios para la elección del currículo que yo he considerado, ¿verdad?, en el material que estoy escribiendo sobre esta materia, he considerado esos aspectos, ¿verdad?, para el currículo. Otro elemento que es bien importante en un programa educativo, y vamos a hablar de él, ya hemos mencionado acerca de la administración. Dentro de la administración hablamos de la planeación, que hay que considerar costos, que hay que considerar el personal, que hay que considerar primeramente los objetivos, la metodología, las agrupaciones, ¿verdad?, el currículo, y ahora vamos a considerar las facilidades y equipo, las facilidades y equipo, o el mobiliario y equipo. Y esto es bien importante también dentro del programa educativo en la iglesia. El espacio ideal para la educación formal en la iglesia debe incluir los aspectos siguientes. El departamento de preescolares, o cuna, de cero a dos años, deben contar con camitas y otros equipos y un aula completamente separada de los lugares donde se reúnen los padres de los infantes. Su equipo debe ser tal que los padres no se preocupen de dejar a sus hijos allí. Entonces, tenemos que tener un espacio grande y no tan cerca donde los padres, o de la nave principal, donde los padres se reúnen, ¿verdad? Y debe ser bien, bien equipado, de tal manera que los padres con confianza, ¿verdad?, con toda la confianza puedan dejar entonces a sus bebés en ese lugar. Su equipo de entonces debe ser tal que los padres entonces no se preocupen, ¿verdad?, por dejarnos a sus hijos allí. Los preescolares, estamos hablando de los niños de tres a seis años, necesitan un espacio relativamente grande y abierto donde puedan respirar aire puro y tener un movimiento libre para sus actividades, ¿verdad?, que planifiquen con ellos. Los niños de una edad inquieta, normalmente, ¿verdad?, estos preescolares son los niños que más, más, más se mueven, que son más inquietos, ¿verdad? Y entonces, pues, por eso tenemos que tener allí espacios bastante amplios, bastante grandes, ¿verdad? Entonces, los niños de siete a ocho años, ellos ya son los escolares, pueden estar en aulas grandes y que sean suficientemente espaciosas para permitir actividades en agrupaciones grandes y dividir grupos pequeños para realizar también algunas actividades. Los niños de esta edad no son tan afectados por el bullicio de los demás grupos. Jóvenes y adultos son más flexibles en cuanto a su lugar de reunión, pero de todas maneras necesitan aulas cómodas para grupos grandes y para clases pequeñas. Entonces, hemos mencionado algo acerca de, pues, los lugares donde se van a reunir. Dice que en cada situación el equipo es importante. El uso de sillas para todas las edades es mucho mejor que el uso de bancas por la sencilla razón que son movibles y, por tanto, pueden tener, entonces, más flexibilidad. Un maestro que quiere crear un ambiente familiar en su clase lo puede hacer mucho más fácilmente arreglando las sillas en círculo alrededor de una mesa de la cual los alumnos se pueden sentar. Eso va a ayudar mejor en la enseñanza, más que cuando tenemos a los alumnos, ¿verdad?, sentados en filas. Eso no es tan conveniente. Da la idea de más confianza cuando los niños, los adultos, los jóvenes estamos sentados, entonces, alrededor de una mesa, ¿verdad?, de la cual los alumnos se pueden sentar y ayudar mucho más, entonces, en la enseñanza. Cada clase debe tener, pues, disponible, ¿verdad?, su pizarrón o su cañón, su equipo de proyección, ¿verdad? También, pues, sus útiles, sus útiles escolares, ¿verdad?, marcadores y todo lo que necesitamos, ¿verdad?, los maestros para estar enseñando. La clase de los pequeños deben de gozar de algunos juguetes, como los objetos de mucho color y cualquier cosa atractiva que les ayude a sentirse contentos y alegres. Pero lo más importante es que la palabra de Dios sea enseñada lo mejor posible, que cada iglesia se esfuerce para proveer a sus alumnos la mejor educación posible y que la iglesia, la iglesia, ¿verdad?, use mucha creatividad con lo que tenga disponible. Dice que un espacio adecuado es un espacio atractivo, limpio y ordenado. Un ambiente es adecuado con lo que tenemos, cuando con lo que tenemos hacemos un lugar atractivo, limpio y ordenado. Hay que usar, entonces, la creatividad y la habilidad de algunos miembros de la congregación por si no se cuenta con los recursos para mejorar el lugar. Hay que tener en cuenta que el ambiente influye en la enseñanza. Un lugar, entonces, limpio y ordenado nos invita a quedarnos, mientras que otro sucio nos quita el deseo de permanecer allí. Entonces, debemos de cuidar las facilidades y el equipo. La decoración en las aulas de los niños se pueden colocar, ¿verdad?, diferentes cuadros bíblicos, inclusive los trabajos de los niños, a lo mejor versículos, ¿verdad?, cartel con los temas de la unidad o las lecciones y todo lo que pueda ayudar a dar significado al aprendizaje. Pero deben exhibirlos únicamente cuando las lecciones lo requieran, porque de lo contrario, ¿verdad?, van a distraer. Deben ser retirados cuando ya no se les esté usando, porque distraen la atención del alumno. Es importante dar participación a los alumnos para el mantenimiento y mejora del aula. También para que mantengan limpio sus salones. Esta es una labor que como maestros también podemos ocupar para instruir a los niños en mantener, ¿verdad?, limpio nuestros salones, en ayudar en el cuidado, en el mantenimiento, de tal manera que se conserven bien, ¿verdad? Esto también habla de nuestra mayordomía y del servicio. Y desde una temprana edad podemos enseñar esto a los niños. Ellos son muy serviciales y entonces debemos aprovechar eso. Pero como maestros tenemos, ¿verdad?, la responsabilidad también de instruir en estos aspectos. Los baños deben estar desinfectados y en orden para su buen uso. Además, deben tener todos los elementos de higiene y un ambiente que sea seguro, vigilando que todo esté apropiado para evitar, ¿verdad?, cualquier accidente. También es necesario un botiquín de primeros auxilios. Es necesario conocer las normas de protección civil e informarse de los centros de emergencias más cercanos. Por algún accidente o algo, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y enseñar también, instruir sobre las normas de protección civil, especialmente ahora en nuestro contexto en Oaxaca y en México, que hemos tenido varios sismos, ¿verdad? Tenemos como iglesias también que estar instruyendo acerca de cómo protegernos y cuáles son los procedimientos que debemos de seguir cuando ocurren esta clase de acontecimientos como son los sismos, ¿verdad?, o a veces también cuando son tiempos de lluvia y sufrimos inundaciones o hay huracanes. También debemos de instruir en esos aspectos o enseñar en esos aspectos. La iglesia puede ayudar a la ciudadanía, ¿verdad?, con enseñanzas sobre estos temas, ¿verdad? Muchas de esas cosas antes estaban en el contenido nulo, ahora han pasado al contenido explícito por la necesidad emergente que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que debemos de considerar en lo que se refiere a las facilidades y equipo. Finalmente, en esta unidad hablaremos de cómo vamos a evaluar un programa educativo. Este es el último tema, ¿verdad?, que estaré tocando en esta unidad que se llama así, el proceso, ¿verdad?, el procedimiento o los procedimientos para implementar un programa educativo en un contexto sociocultural determinado. El último tema, entonces, es la evaluación. ¿Cómo evaluamos un programa educativo? Dice que un buen programa de educación no surge por su propia cuenta ni se mantiene sin una planificación y evaluación. Los líderes, es decir, los directivos de educación cristiana deben analizar las necesidades de la iglesia y entonces hacer planes específicos para satisfacerlas. El análisis de las necesidades de la iglesia es muy importante por varias razones. Le permite a la iglesia reconocer lo adecuado o inadecuado de los planes existentes. Es decir, cuando estamos analizando o evaluando, vamos a darnos cuenta cuáles planes, cuáles programas, cuáles proyectos son adecuados y cuáles son inadecuados, ¿verdad? También le ayuda a la iglesia a entender que la educación cristiana es mucho más que una hora dominical. Algunas iglesias creen, ¿verdad?, que la educación cristiana es nada más la escuela bíblica dominical. O sea, una hora a la semana los domingos. Y la educación cristiana es más que eso. La educación cristiana incluye, ¿verdad?, el discipulado cristiano. La educación cristiana incluye los estudios bíblicos. La educación cristiana incluye muchos ministerios, muchos ministerios que entonces están enfocados a instruir, a instruir, a enseñar a la iglesia, ¿verdad?, para que sea edificada, pero como he dicho desde el inicio de esta clase, que la educación cristiana también es un brazo, es el brazo evangelístico más fuerte de la iglesia. Entonces, hacer una evaluación ayuda a la iglesia a darse cuenta que la educación cristiana no nada más es una hora de la escuela bíblica dominical. También le da a la iglesia la oportunidad para la creatividad, mientras trata de desarrollar programas que satisfacen específicamente sus necesidades únicas como la iglesia local y autónoma. Es decir, que cuando yo realizo una evaluación, me voy a dar cuenta de cuáles son las necesidades que la congregación tiene y cuáles de esas necesidades son prioritarias y debo de satisfacer como iglesia, y cuáles se están satisfaciendo y cuáles se están quizás descuidando. Entonces, también la evaluación, ¿verdad?, o el análisis le permite a la iglesia escudriñar las necesidades de grupos minoritarios. Escudriñar a la iglesia las necesidades también de grupos minoritarios. Quizás al estar evaluando, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que quizás la iglesia no está atendiendo a los adultos mayores, o no tiene un grupo para los adultos mayores, o quizás la iglesia necesita tener un grupo acerca de las personas con alguna discapacidad, si aún las discapacidades hay una variación de ellas, ¿verdad? Entonces, son diferentes las de retraso psicomotor que las de, pues, un niño down, ¿verdad?, o aquellas que son una incapacidad que nada más han sido, que han perdido, ¿verdad?, la vista, que han perdido la vista o el oído, y que no necesariamente tienen un retraso. Entonces, hay una variedad de ellos. Entonces, cuando evaluamos, la iglesia puede darse cuenta de que hay grupos minoritarios que necesitan entonces ser atendidos. También cuando evaluamos, se estimula a la iglesia aprovechar la presencia de recursos humanos y materiales que fueron poco utilizados en el pasado. Hay muchos recursos, a veces, dentro de nuestra iglesia que no los estamos aprovechando, pero si estamos evaluando constantemente, quizás descubriremos que hay hermanos que nos pueden ayudar en alguna actividad que la iglesia prepare, ¿verdad?, para ministrar, para instruir, para servir, ¿verdad?, a la comunidad. En una ocasión, ¿verdad?, estábamos pensando tener conferencias sobre, en la iglesia donde estoy sirviendo, conferencias, ¿verdad?, sobre las enfermedades de hoy en día, ¿verdad?, sobre lo que es la desnutrición, las enfermedades como diabetes, y también enfermedades como la obesidad, como la bulimia, la anorexia, y todas esas enfermedades que tienen que ver, ¿verdad?, con la salud, ¿verdad?, con la salud de las personas. Entonces, planificamos, planificamos, tuvimos un proyecto para dar información, para dar información, ¿verdad?, y buscamos expertos, pero los expertos estaban muy cerca y deseosos de colaborar con la iglesia. Entonces, cuando evaluamos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia tiene recursos, ¿verdad?, tiene recursos humanos y también recursos materiales que están allí, pero que a veces los hemos utilizado muy poco. Teníamos como iglesia muy cerca el centro de salud y el centro de salud, entonces, en unidad con la iglesia para proveer este tipo de pláticas, ¿verdad?, de conferencias y el centro de salud ofrecía médicos y ofrecía enfermeras y en la iglesia habían dos estén, dos hermanos médicos y también había una enfermera. Entonces, pues tenemos, cuando estamos evaluando, nos vamos a dar cuenta de eso. Al analizar también, ¿verdad?, este, las necesidades educacionales en base a una teología extendida y una filosofía que se requiere practicar, una iglesia puede darse cuenta de que le falta mucho a veces en la instrucción espiritual. Medir es valorar el rendimiento o la utilidad. El propósito de medir está en poder encontrar las partes para reforzar, para mejorar y para hacer cambios. El término medir lo utilizamos solo para los aspectos cuantitativos, los que son posibles de medir. Cuando pensamos en medir, podemos pensar en palabras relacionadas como contar, registrar datos y estadísticas. Se pueden registrar los datos por medio de gráficos, lo que nos ayudará, ¿verdad?, a saber qué personas están asistiendo y su asistencia y su progreso. También es importante adaptar plantillas, plantillas de recursos humanos para comprobar también sus asistencias, ¿verdad?, y también, pues, el número de maestros, de hermanos, de invitados, de asistentes, ¿verdad?, podemos formular distintas plantillas. Hacer evaluaciones periódicas del programa educativo de la iglesia local para corregir, renovar y afirmar permite a la iglesia cambiar por completo la fisonomía, el desarrollo continuo y proyectarse en la sociedad como una diaconisa que cumple con su misión de hacer discípulos a todas las naciones para dar gloria al Dios trino. Entonces, cuando la iglesia evalúa su programa educativo, puede darse cuenta cuál es su nivel de diaconisa dentro de ella misma y también, ¿verdad?, para toda la sociedad en la cual la iglesia a veces se encuentra inmersa o ubicada. Y de esta manera, al cumplir con la misión que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de que alcancemos al mundo y hagamos discípulos para que todo pueblo y nación le rinda toda la gloria y toda la alabanza que nuestro Dios se merece. He terminado esta unidad, nada más, entonces, vamos a hacer como un resumen, ¿verdad?, un resumen con respecto a esta unidad. Entonces, resumiendo, resumiendo, para establecer un programa educativo en un contexto sociocultural determinado, lo primero que necesitamos hacer es determinar, ¿verdad?, determinar las formas de cómo vamos a conocer, entonces, ese contexto. Es decir, tenemos que explorar, tenemos que explorar el contexto en donde estamos nosotros, entonces, ubicados o donde estamos ministrando o donde queremos servir. Hay que explorar, hay que conocerlo, ¿verdad?, hay que determinar cuáles son sus características. Recordemos, ¿verdad?, que hay que conocer varios aspectos de la cultura de ese lugar, porque recordemos que la educación no está en un vacío. Hemos comentado en esta unidad todas las oportunidades de servicio que hay en América Latina. Hablamos que hay masas campesinas marginadas a las cuales podemos servir y podemos, entonces, diseñar programas educativos que ayuden en esta área. Hay analfabetismo, podemos, entonces, diseñar programas educativos que ayuden a las personas, entonces, a leer y a escribir o podemos diseñar programas, ¿verdad?, que tomen en cuenta esta característica, diseñar programas que sean orales para culturas orales para que de esta forma, entonces, podamos alcanzarles para Cristo. En América Latina dijimos que hay enfermedad, que hay desnutrición, que hay diversidad demográfica, que hay paternidad económica y entonces, se puede decir una dependencia también cultural y a veces teológica, que hay tradicionalismo católico, que hay emocionalismo, que hay una filosofía fatalista, una actitud que determina la vida diaria con lo que será, será, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar todas esas características de nuestro contexto como oportunidades de servicio, donde la educación cristiana debe ser para las iglesias evangélicas una herramienta de mantenimiento, mantenimiento para conservar aquello que es bueno, de cambio, ¿verdad? Para quitar aquellas cosas que van contra las enseñanzas cristianas y proyectarse también como una herramienta de crecimiento para que las personas puedan ser prosperadas y desarrolladas en ese ambiente donde entonces viven. Para lograr lo anterior, las iglesias cristianas tienen que reconocer las siguientes implicaciones comunitarias o implicaciones que se van a dar en la sociedad. Primero, las iglesias deben proyectarse con palabras y hechos. Tenemos que enseñar acerca de Jesucristo, los dichos de Jesucristo, pero también proyectarnos proyectarnos con hechos. No solamente palabras, sino la acción. Ayudar en la solución de los problemas sociales, es decir, los diversos problemas que la sociedad está teniendo, la violencia, la inseguridad, la iglesia puede contribuir en esto también, el desempleo, ¿verdad? Son varios problemas sociales, entonces también la iglesia debe ayudar en la solución de problemas sociales y la iglesia debe tener una base doctrinal y práctica bien fundamentada en las sagradas escrituras y la iglesia finalmente debe establecer un programa de educación cristiana de la cual es parte, ¿verdad? Para que de esta manera pueda alcanzar, ¿verdad? Pueda alcanzar a las personas para Cristo. Recuerde que la educación cristiana es la mejor herramienta evangelística que tiene la iglesia. Entonces, la educación cristiana puede proyectarse estableciendo, estableciendo programas educativos de alcance, de discipulado, ¿verdad? Que ayuden a la sociedad en las distintas problemáticas que hoy en día está enfrentando. Esta unidad te ha presentado entonces el establecimiento de un programa educativo en el contexto sociocultural donde tú te encuentras o en determinado lugar. Gracias y de esta manera estoy concluyendo la unidad 7.